Hola, Pedro, Pedro Serrano. Bienvenido a Salud es más, un espacio de sur destinado a la divulgación de contenidos de salud, de bienestar y de vida saludable. Para los que no te conozcan, vamos a presentarte. Eres jefe de neurología del Hospital Regional. Eres también el jefe de la Unidad de Neurología de Vitas Málaga, que engloba varios hospitales y un especialista sobre todo en epilepsia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en esta iniciativa. Bueno, hay muchas cosas que preguntar de la epilepsia, pero vamos a empezar por una sencilla. ¿Qué es la epilepsia? No sé si es tan sencilla, pero... O que hagamos lo sencillo, ¿no? Bien, bueno, lo primero que tengo que decir es que la epilepsia es una enfermedad neurológica y esta matización que puede parecer obvia tiene mucha importancia porque hay mucha gente, es una gran desconocida y hay muchas personas que piensan que es una enfermedad psiquiátrica o incluso que no es una enfermedad, sino que se trata de algún otro tipo de manifestación, de otro tipo de situaciones, incluso referida a cuestiones sobrenaturales. No, no, se trata de una enfermedad. El cerebro es un órgano, como el corazón, como el estómago, como los pulmones, y por tanto puede enfermar. Y una de las enfermedades que atañe al cerebro es la epilepsia. La diferencia con otras enfermedades del cerebro es que, a diferencia de las otras en las que lo que se produce habitualmente, por ejemplo en un ictus, una pérdida de función, precisamente en la epilepsia lo que se produce es un aumento de función. Un conjunto de neuronas del cerebro va a empezar a funcionar de manera exacerbada y se producen las manifestaciones derivadas de esa alteración en su función. ¿Cómo se diagnostica? Explícanos qué tipos, porque hay diferentes tipos de epilepsia. ¿Cómo se diferencia una persona que ha sufrido convulsiones, a veces por fiebre o por otra razón? ¿Cómo se distingue eso de una crisis epiléptica? La epilepsia, como la mayoría de las enfermedades neurológicas, tiene un diagnóstico fundamentalmente clínico. Ello significa que la parte fundamental del diagnóstico de la epilepsia sigue siendo la historia clínica y la exploración. Luego hay una serie de herramientas diagnósticas fundamentales que los neurólogos necesitamos para complementar esa orientación clínica y la más importante de ellas es el electroencefalograma. El electroencefalograma consiste en el registro de la actividad eléctrica del cerebro que nos permite detectar cuándo se produce ese aumento de función en un grupo determinado de neuronas. Además de eso, existen algunas otras pruebas que son a día de hoy imprescindibles. Pruebas de neuroimagen, fundamentalmente la resonancia magnética que permite diferenciar si existe alguna zona alterada del cerebro que sea el origen de esas crisis epilépticas. Posteriormente, cuando se necesitan estudios un poco más profundos, se incluyen estudios de medicina nuclear que nos pueden informar sobre la actividad, ya no solo la imagen estructural del cerebro, sino cómo funcionan esas partes determinadas del cerebro. Estudios neuropsicológicos y algún otro tipo de técnicas diagnósticas. La fusión de todas ellas es la que nos permite un diagnóstico certero del tipo de epilepsia. ¿Y eso se hace cuando alguien ha sufrido algún episodio de convulsiones que sugiere que puede haber una epilepsia? El único requisito para tener una crisis epiléptica es tener cerebro. Es decir, cualquiera de nosotros, sin ser epilépticos ni tener esta enfermedad, podemos tener una convulsión. Todo depende de las circunstancias externas que existan. Por ejemplo, una intoxicación alcohólica o un traumatismo cranoencefálico puede generar una crisis epiléptica. Eso no es igual que padecer un síndrome epiléptico. Por eso, para decir que una persona padece un síndrome epiléptico, se exigen habitualmente al menos la aparición de dos crisis epilépticas espontáneas, no motivadas por una causa fácilmente identificable. Es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. ¿Qué diferencias hay entre la epilepsia que se diagnostica en un niño, que ahora nos aclara si se hace desde que es bebé o si puede ocurrir a una edad, si puede ocurrir, por ejemplo, en la adolescencia y en la de un adulto? Bien, existen básicamente dos grandes grupos de epilésia. La epilésia de origen genético, en las cuales no existe una lesión en el cerebro que la produce, sino que existe una predisposición por parte del paciente que viene codificada en sus genes, en su dotación genética, para padecer ese tipo de epilésia. Está una epilésia que habitualmente debuta durante la infancia y por eso hay un pico de incidencia durante la infancia. Y luego están lo que denominamos epilésias sintomáticas. Las epilésias sintomáticas son secundarias a una lesión cerebral que puede ser muy heterogénea, desde malformaciones vasculares, tumores cerebrales, ictus, el ictus es una causa habitual de epilepsia y que se genera una vez que ha sucedido la fase aguda del ictus, como consecuencia de la cicatriz que queda en el cerebro que se organiza y se produce un foco epiléptico. Estas son más de pacientes mayores como corresponde a la etiología que las producen y por eso en la última etapa de la vida o a partir de la etapa de adulto mayor, a partir de los 60 años, hay otro pico de incidencia, de manera que se dibuja una onda bimodal. Sobre todo me imagino que debido a los ictus, que es una de las enfermedades neurológicas también, pues... Exactamente, afortunadamente a día de hoy la asistencia al ictus, que también compete al neurólogo, ha mejorado mucho en los últimos tiempos, gracias al establecimiento del código ictus, que permite que esas secuelas, esa lesión cerebral, que en algunas ocasiones pueden derivar en manifestaciones epilépticas al cabo de un cierto tiempo, sea menor. La mayoría de los pacientes, si los cogemos a tiempo, hoy día, gracias a procedimientos como la trombectomía mecánica, quedan sin secuelas y eso ha hecho disminuir mucho la incidencia de epilepsia post-ictus. Ahora que hablas de la... Explica un poco qué es la trombectomía mecánica y cuando un paciente sufre un ictus, qué es lo que tiene que hacer, por si le tienen que aplicar esa técnica, que está bien saberlo. Bien, la trombectomía mecánica es una de las terapias emergentes, no es la única, pero es una de las terapias emergentes que tenemos para el tratamiento del ictus. Depende mucho de una ventana terapéutica, es decir, desde que se inician los síntomas hasta que el paciente se pone en disposición de un equipo capaz de ofertar esta técnica, debe ser el tiempo menor posible, ¿no? Y consiste sencillamente en extraer ese trombo, el ictus sucede por una oclusión habitualmente en una arteria de gran tamaño en el cerebro, y es tan sencillo como introducir un catéter a través de una vía arterial, llegar a donde está el trombo y extraerlo, como si fuera un sacacorcho. Pues es importante lo del tiempo, ¿no? Claro, entonces el tiempo es fundamental porque cuanto antes se haga menos secuelas van a quedar, no solo secuelas de las motoras como digo, sino incluso secuelas del tipo de la epilepsia post-ictus de la que estábamos hablando. Es muy importante que exista una buena concienciación acerca de lo que hay que hacer cuando una persona note síntomas que pueden sugerir que está teniendo un ictus, ¿no? Bueno, y volvemos a la epilepsia, tal vez vamos de enfermedad en enfermedad. Hay una serie de pacientes que, por lo que he leído, los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología, me parece que ha hablado de 400.000 pacientes con epilepsia en España, de los que unos 100.000 no lo tendrían bien controlado con el tratamiento, no sé si es así. Son cifras que están todavía en debate. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio epidemiológico hace unos años, en tres zonas diferentes de España, un estudio de base poblacional que son los que aportan más evidencia, porque claro, esa cifra de las 400.000 personas nace de los registros sanitarios, pero existen muchas personas que realmente, o la epilepsia no está diagnosticada porque sus manifestaciones pueden ser muy diversas y hay personas que no acuden ni siquiera al sistema sanitario o personas que van por otros circuitos que no son controladas. Por tanto, la evidencia mayor son los estudios poblacionales, yendo a preguntar a las casas de los pacientes. En ese estudio la cifra era un poquito superior, rondaba a los 600.000 personas en España con epilepsia. Creo que uno de los primeros registros lo hiciste tú y recibiste un premio junto con otros, supongo. Me estoy refiriendo a este estudio que se llama Estudio Epiberia, que se publicó en el año 2015 y que analizaba precisamente la prevalencia, mejor dicho, de la epilepsia en España. Lo que sí es cierto es que de ese conjunto de pacientes, que pueden ser 600.000 en España, aproximadamente una tercera parte no se controlan con fármacos antiepilécticos. Dos tercios sí, conseguimos que con un tratamiento adecuado a su tipo de epilepsia puedan hacer una vida normal y dejen de tener crisis, pero hay una tercera parte en la que a pesar de todos nuestros esfuerzos, utilizar distintos tipos de tratamientos, no se controlan las crisis y en ese grupo de pacientes que denominamos epilepsia refractaria es necesario poner en marcha otro tipo de estrategias terapéuticas no farmacológicas, dentro de las cuales la más importante es la cirugía de la epilepsia. No todos los pacientes se pueden operar, depende mucho de circunstancias tales como dónde asienta la lesión, si asienta en una zona elocuente o no. Y hay otras estrategias, la dieta cetógena, la estimulación del nervio vago, hay distintos tipos de estrategias no farmacológicas que siempre es necesario plantearse cuando el paciente no responde al tratamiento farmacológico. Y ahora que mencionas la dieta cetógena, que no sé si es correcto llamar dieta cetogénica o dieta keto, para los americanos, que probablemente muchos lo conozcan porque es una dieta que se puso de moda para perder peso rápidamente. ¿Cómo interviene la dieta en el tratamiento? No sé si es aplicable solo a niños o también a adultos que tengan epilepsia refractaria. Es una dieta muy exigente, una dieta muy exigente para cumplirla. Por tanto, es una dieta que se suele utilizar más en niños con epilepsia refractaria porque los adultos somos habitualmente mucho más difíciles para conseguir sacrificio de esta naturaleza. Y el mecanismo por el que la dieta cetógena actúa, en buena parte no es bien conocido. Se conoce que probablemente está modulando algunos mecanismos de input a nivel cerebral que a su vez son capaces de modular los circuitos cerebrales. La epilepsia al final es una enfermedad de circuitos cerebrales. Y es importante esa conexión que cada vez se conoce mejor entre el intestino y el cerebro. La microbiota, de alguna manera, está íntimamente relacionada con la función cerebral. Eso se conoce muy bien y en los dos sentidos. Un cambio en la microbiota influye sobre la manera en la que funciona el cerebro y al revés. Muchas veces cambios cerebrales. Esto es una cosa de la que tenemos constancia cotidiana. Cuando estamos con preocupación y tal, se nos descompone el vientre. Esa conexión se produce en los dos sentidos y, por tanto, probablemente con la dieta cetógena nosotros estamos alterando en buena parte la microbiota y de esa manera estamos consiguiendo modular los circuitos cerebrales y producir un efecto antiepidextogénico. Pero bueno, sería una dieta para seguirla durante un tiempo. No sería para seguirla por vida porque es muy complicado. Es una dieta alta en grasas y baja en hidratos de carbono, creo. Sí, efectivamente. Es una dieta. Por eso digo que habitualmente se utiliza en algunos tipos de encefalopatía epiléptica y no es un recurso que haya que pensar en el tipo de epilepsia más habitual. Y sobre todo en personas adultas no es un recurso que utilicemos con mucha frecuencia. Y las personas que tienen epilepsia tienen que ser más ordenadas en sus rutinas y tener una vida más saludable porque eso puede desembocar. O sea, hay muchas cosas que pueden desencadenar una crisis epiléptica en una persona que ya padecerá enfermedad. En cuanto a alcohol, tabaco, sueño... Sí, yo siempre le cuento a mis pacientes que tan importante es el régimen terapéutico con los fármacos que se indican para la epilepsia como el estilo de vida. De forma que si alguna de las dos patas fallan no estamos consiguiendo un adecuado control de las crisis. Dentro de los factores relacionados con el estilo de vida, pues efectivamente es muy importante, sobre todo el ritmo sueño-vigilia. El sueño es un gran activador de las crisis epilépticas y la falta de sueño también, de manera que el paciente con epilepsia necesita descansar su hora de sueño. También eso es matizable en función del tipo de epilepsia, ¿no? Pero en línea general esto es así. Los tóxicos, el alcohol, es porque disminuye el umbral epileptogénico, es decir, aquel momento en el que ya el cerebro empieza a convulsionar, ¿no? El alcohol hace que esa situación se alcance con más facilidad. El estrés, el estrés es un tremendo desencadenante de crisis epilépticas y básicamente, pues efectivamente... Bueno, el estrés es algo más difícil de controlar, ¿no? Sí, pero... El consumo de algunas sustancias. Efectivamente, forma parte de las recomendaciones. Yo siempre incluyo en las recomendaciones de tratamiento de los pacientes alguna técnica para disminuir el estrés. Y he leído algo sobre la epilepsia fotosensible o que se pueden, por determinadas, no sé, situaciones lumínicas o incluso dibujos o videojuegos, ¿se puede desencadenar una crisis epiléptica? De hecho, algunos dibujos lo advierten, ¿no? Algunos dibujos. Sí, este tipo de epilepsia son epilepsias reflejas, es decir, crisis que suceden como consecuencia de un estímulo bien identificado que es el que pone en marcha el circuito anómalo en el cerebro, ¿no? La mayoría corresponden a epilepsias de base genética y, por tanto, las epilepsias fotosensibles son más típicas de la infancia, ¿no? Y los estímulos luminosos generalmente son las luces intermitentes, stroboscópicas, las luces de discoteca, pero hay muchos otros estímulos. Es famoso el episodio Pokémon, un capítulo de la serie de dibujos animados que cuando se proyectó, cuando se emitió por televisión en Japón, pues produjo cientos de convulsiones en niños japoneses. Pero en niños que ya padecían epilepsia, ¿no? Claro, pero que no lo sabían. Y entonces les generó en ese momento que apareciera esa predisposición a padecer crisis reflejas que tenían. Y luego hay muchos estímulos, las crisis reflejas pueden ser secundarias a muchos estímulos diferentes, no solo visuales, sino incluso en algunas ocasiones determinados procesos mentales superiores que pueden generar crisis. De todas maneras, estamos hablando ya de tipos de epilepsia un poco más específicos y no tan habituales. Bueno, lo habrás contado muchas veces, pero ¿cómo hay que actuar ante un paciente que tiene una crisis epiléptica? Vale, pues esta pregunta me sirve para desmontar algunos mitos. En primer lugar, nadie se puede tragar la lengua, eso es imposible anatómicamente, por tanto no hay que intentar sacarle la lengua, esto que habitualmente incluso... Porque te puede hacer daño además, ¿no? Claro, claro, aparte de que puede perder un dedo la persona que lo haga, es que puede ahogar a la persona si se mete algo dentro de la boca. Es decir, una crisis epiléptica generalizada tónico-clónica, bueno, puede pasar que se pille la lengua con los dientes, pero en ese caso no hay nada que hacer. No hay mayor error que intentar abrirle la boca con... Yo he oído y he visto a pacientes que han intentado con una cuchara y tal, lo único que puede conseguir es romper las piezas dentarias. O sea, la crisis va a durar dos, tres minutos, después de eso, pues ya está, esa situación si se da no hay manera de solucionarla. Lo que hay que hacer básicamente es tratar de evitar que el enfermo se haga daño, es decir, retirar los objetos contundentes que haya alrededor y luego mantener la calma y observar qué es lo que pasa. En el 99% de las ocasiones la crisis va a desaparecer en un periodo inferior a cinco minutos. Va a quedar luego la post-crisis, el enfermo queda en un estado confusional, somnoliento, dolorido, pero eso ya no es la crisis, eso es la post-crisis y lo que hay que observar es que va saliendo progresivamente de ahí. ¿Cuándo hay que actuar? Pues cuando en vez de cinco minutos eso se va prolongando en el tiempo y en ese momento lo que hay que hacer es llamar a la asistencia sanitaria. Antes hablábamos del código ICTUS, también existe un código crisis que se está intentando organizar y establecer la asistencia porque igual que ocurre en el ICTUS también es muy importante el tiempo. Entonces es necesario estructurar cuál es la asistencia que se debe dar a una crisis epiléptica prolongada en el ámbito extra hospitalario y posteriormente dentro del hospital también. Cada vez se está popularizando más el término código crisis y espero que, porque desde luego en el ICTUS esta manera de trabajar nos ha dado resultados tan beneficiosos que puede ser trasplantable a otras patologías. Y ya para terminar, un paciente que lleva mucho tiempo sin crisis ¿se puede considerar curado o es una enfermedad que se puede controlar pero no curar? Bien, se considera que una epilésia es no activa cuando lleva más de cinco años sin crisis, con tratamiento o sin tratamiento. De manera que habitualmente se considera no activa. No hablamos de curación, sobre todo en la epilésia de base genética porque los genes no varían a lo largo de la vida del paciente y en las epilésias sintomáticas también ocurre lo mismo. Es decir, si la lesión existe ahí, va a seguir teniendo esa predisposición. Yo siempre creo que el paciente que ha sufrido crisis epiléptica y que ha sido diagnosticado de una epilésia debe mantener la convicción de que sufre esa enfermedad por vida aunque no tenga crisis. Y eso repercute fundamentalmente en su estilo de vida, lo que hablábamos antes. Es posible que ya no necesite tratamiento pero necesitara siempre tener un poco de precaución con los tóxicos, con el estrés y con el sueño. Muchas gracias Pedro Serrano e intentar mantener un estilo de vida saludable tengamos o no tengamos epiléptica siempre va a ser muy beneficioso. Son consejos beneficiosos para todos. Muchas gracias por la invitación.